Si hoy al despertar me hubieran dicho que mi día iba a ser como al final ha terminado siendo no me lo hubiera creído ni de broma Estoy yendo de camino a Central Park desde la parte norte, desde la 110 principalmente para buscar un sitio que sea tranquilo, poder sentarme en el césped y poder contarte todas las cosas buenas que han pasado porque creo que hoy es de verdad, para tomarse un poco más calmado el vlog no poner escenas ni, ya sabes, no poner tantas historias sino simplemente centrarme en contarte lo que me ha sucedido Eso parece un buen punto para grabar El motivo por el que hoy estoy así de feliz es por esto por un email que me ha enviado Apple invitándome a la presentación de sus nuevos productos por su nuevo iPhone, Apple Watch o lo que nos tengan que presentar el día 12 de septiembre y para que pueda asistir en directo a este sitio Pero fíjate como son las cosas que esta mañana cuando he recibido el email no pensaba que era una invitación como tal Lo primero que he pensado ha sido como, ah bueno, un email informativo diciéndonos que por fin va a ser el día 12 cuando hagan el streaming en directo pero la invitación tenía una cosa muy especial tenía un botoncito que ponía RSVP y entonces he pulsado sobre ese botoncito y ponía literalmente Víctor, ¿asistirás o no asistirás al evento? ¿Sí o no? Entonces me quedaba así un poco, no sé, como raro y he dicho Sí, claro, voy a asistir Y de verdad que pensaba que era más bien algo para el evento para verlo online o algo así, pero no Después me han lanzado a otra pantalla y donde me han dado lo que es la invitación al evento y ha sido como, no me lo puedo creer O sea, Apple me acaba de invitar al evento del día 12 de septiembre Así que para muchas personas esto es como Bueno Víctor, vale, otro evento más de los cientos de eventos que hay de tecnología al cabo del año, pero no es así, para mí al menos no es así Y te voy a contar por qué Cuando tenía 19 años y trabajaba en una tienda doblando ropa los fines de semana mientras lo compaginaba por las tardes durante la semana dando clases de inglés a niños y también yendo a la universidad por las mañanas y todo esto lo hacía para ahorrar y poder comprarme un iMac que en principio me permitiera desarrollar mi lado más creativo porque tenía un PC que en ese momento se me quedaba súper pequeño para mover fotografías y para editarlas y cosas de este tipo Yo estaba estudiando publicidad y relaciones públicas y soñaba de verdad con ese ordenador y con toda esa promesa que había detrás de ese ordenador pero no me enamoré del iMac en sí me enamoré de la filosofía que tiene Apple del motivo por el que hacen las cosas y eso, eso fue algo que descubrí a través de las presentaciones de producto que hacían cada año esas presentaciones que había visto una y otra vez a través de vídeos resubidos por, no sé, por otros medios o no tengo ni idea, que los veía en YouTube ahí resubidos y aluciné con ese momento épico en el que Steve Jobs presentó el iPod, el iPhone, el iPad y todos esos productos que en cierta medida han cambiado muchísimo la industria de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil e incluso de lo que es los ordenadores personales y siempre, siempre pensaba lo mismo qué suerte tienen todas esas personas que pueden asistir al evento y que están ahí viéndolo en primera persona todo eso que vendrá y por ese motivo esta mañana cuando he recibido este email de aquí que es un email muy sencillo con un círculo y poco más he sentido que llevaba esperando este email más de 10 años y que por fin la espera había concluido y que iba a poder cumplir uno de mis sueños más grandes que he tenido durante toda mi vida pero este vídeo no consiste en deciros voy a ir al evento de Apple no, porque eso simplemente con un tweet lo hubiera podido hacer cosa que ya he hecho también que nada, dices, os estoy contando una cosa súper venida de dentro y allí a lo lejos están grabando, no sé qué están haciendo esas personas en Nueva York de verdad la gente está piradísima lo que te decía realmente este vídeo es para agradecer agradecer a Youtube pero no a Youtube como plataforma sino a vosotros a mi comunidad por cada like que me habéis dado en los vídeos por cada comentario que me habéis dejado por cada vez que habéis compartido un vídeo porque eso todo eso todas esas pequeñas todos esos pequeños gestos han ido acercándome un poquito más un poquito más un poquito más a cumplir esto a cumplir este sueño que voy a cumplir pero no lo quiero cumplir solo porque no me parecería en absoluto justo sino lo que quiero es llevaros conmigo a este evento quiero que vengáis conmigo quiero que vivamos todos juntos quiero que vayamos juntos al al Steve Jobs Theater lo ves? pone aquí Steve Jobs Theater y quiero que vivamos esta experiencia de verdad todos por eso el día 12 no voy a ir yo solo a este evento el día 12 vais a venir conmigo a este evento lo vamos a vivir juntos vosotros y ese Víctor de 19 años que doblaba ropa en una tienda soñando que algún día podría ir a este evento porque eso lo habéis logrado vosotros no me lo creo de verdad mil gracias mil gracias chao pero no me lo creo no me lo creo no me lo creo CC por Antarctica Films Argentina